Súbelo ahí atrás en el asiento, ya lo bajamos así. Ya estamos amigos aquí, ¿cómo se dice? ¿motivando? Pues motivando a la gente a ayudar un poquito al medio ambiente, a reciclar sus residuos. Miren, ya llevamos aquí un poquito de cartón, también llevamos aquí cartón limpio que, por ejemplo, que yo ocupo del queso, pero que el empaque viene en papel aluminio. Entonces el cartón realmente sale limpio, entonces eso es lo que ya se va, se va todos papeles que ahí nada más me andan. ¿Fueron de la primaria? No de la primaria, fueron de la universidad, mis apuntes, pero ya nada más, miren, ahí están mis apuntes de, dice ahí publicidad y todo, de esto fue de la universidad, pero que realmente, pues no lo ocupo. Y no lo quemamos. No lo quemamos, o sea, no porque contaminamos. Entonces, todo esto se va, todo lo de la gelatina que ocupo, toda la bolsa va limpio también, cartones pequeños y también, este, PET, catálogos, libros que ya no se ocupan. Y también, este, lata, lata llevamos. Entonces, vamos a ver cuánto nos dan, porque ya nos dijeron que pagan muchísimo mejor en la recicladora, ahí con mi primo querido adorado, este, Osvaldo. Pagan muchísimo mejor que las camionetas que andan ahí todos los días diciendo que vendan sus cosas. Yo he vendido con los de las camionetas y nunca pasan de darme 20 pesos nada más por todo lo que les dé. Y la verdad digo, no, pues mejor ya lo he hecho a la basura. Pero luego ya otra vez me dijeron, no, es que llévalos allá en la recicladora, este, con tu primo y ahí pagan mejor. Entonces, ahorita vamos a ver cuánto, cuánto dan, pero principalmente es para ayudar al medio ambiente, no es cuánto lo que me den, pero tampoco que si uno tiene como que, pues ahorita de estar separando, de ir acomodando y todo, y que nada más te den 20 pesos en los carritos, pues como que no se vale. Este, que te den un poquitito más ya por lo menos, para que alcance para la gasolina de, la cortadora de pasto al menos, y ya me siento por bien servida. Pero lo que más satisfacción me da, pues que ayudemos al medio ambiente, que separemos en casa los residuos. Así es de que, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Sebas, ¿tienes algo que decir? Que separen, separen. La basura, porque eso es más fácil. Sí. Ayudamos a la gente que también recone. Ajá. Que hay que separar la basura porque ayudamos a la gente también que trabaja en, en, o reciclutando la basura y que se lleva allá. No sé si allá la procesan o algo así, no sé, en los lugares. Obviamente, pues, sí. Entonces ahí se, yo creo que es más fácil, ¿no? Por ejemplo, de vidrio. Ajá. Y luego ves que... Pues sí, de por sí tiene que ir separada. De por sí para llevarla tiene que ir separada. Porque todo este, todo esto tiene un costo diferente. A lo que tú te refieres que lo separen, este, cuando, aunque lo echen a la basura, al carro de la basura. O si, aunque se eche al carro de la basura, pues, que se vaya separando para que los pepenadores allá en los depósitos de basura, pues, no peligren de alguna manera. Este, pues más, va a ser mejor así si ustedes no lo quieren ir a vender. Eso está bien. Pero es fácil porque ya es una cultura que, pues, a todos nos beneficia. Y eso es que a todos, porque ayudamos a los que, a los que andan recolectando la basura, los ayudamos porque sí nos han pasado reportes que luego se andan cortando. Sí, se cortan, se cortan, peligran ahora con lo del COVID, pues, también era un cierto peligro. Entonces, vamos a llevar nosotros esto y a ver cómo nos va. Al rato les digo cuánto me dieron por lo que llevamos, ¿sale? Y pues, yo pienso que a nadie le hace mal separar su basura y llevarla, por lo menos aquí en Palmar, pues, tenemos cerca quien la compre. Y, pues, podríamos ayudarle mucho al medio ambiente. Así es de que, pues, los invitamos a que reciclen. Y también sus tapitas, miren, yo ya aquí ya tengo muchas tapitas, perdón, estamos. Tengo muchas tapitas que estoy juntando para que de un solo viaje las llevemos a, las llevemos al depósito allá en Tecamachalco. Y sigan apoyando con sus tapitas, los que tienen, para ayudar a los niños con cáncer. Sí, Sebas, como que lo suyo, lo suyo no son los nudos, ya piensa que se, miren, ya piensa que es como, no sé, una red como, que se va a echar a correr la marrana, ¿no? Sí, 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 mis respetos, la tecnología, mis respetos, pero en los nudos no es lo suyo. Pero, sale pues, adiós amigos, un saludo, vamos a ver qué tal nos va con esto. Ya llevo un buen rato, eh, este, juntando todo esto. Y a veces me desespero, es un poquito porque digo, ay, la basura como que ahí está, pero seguimos juntando. Y hoy me decidí a llevarla porque ya tenía yo ahí unos costales que me parecían ya un poco estorbosos. Entonces hay que llevarlos. Al rato les digo cuánto me dieron por, por esta, por esta basura, ¿cómo se le puede llamar? Residuos. Por estos residuos reciclables. Cuídense mucho, gracias por sus comentarios a todos que no los estoy viendo en este teléfono, no los veo, pero ahorita les mando saludos. Bye, bye.